Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Nicolás Batista por si eres nuevo a mi canal Y por si no lo eres, igual sigo siendo Nicolás Batista Así que bienvenidos a este nuevo video Ya no voy a seguir gritando, pero saben que sigue video Hoy vamos a hacer un challenge, un reto o como sea que le llamen en tu país El mix me da 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 Es el mix... ¿Cómo es que se diera? El reto Pero bueno, se trata de lo siguiente, tienes que tener dos vasos Uno que diga maquillaje, aquí vas a meter papelitos con los tipos de maquillaje El otro vaso tiene que decir cara, aquí vas a tener las partes de tu cara Las cuales vas a tener que maquillar con lo que te salga acá ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron? ¿No me entendieron? Bueno, no sé si me entendieron Vamos a comenzar a ver... ¿Qué sale acá? Vamos primero con maquillaje Y acá del vaso de cara, maquillaje dice sombra roja Y acá en la parte de la cara dice ojeras Aquí estoy implementado todo lo que todo este tiempo Yuya me ha enseñado A ver, ¿Listo? ¿Quedó? ¿Sí? ¿Quedó? Bueno, parece como un mapache para ver qué es lo que sale ahora En maquillaje dice base Y en la parte de la cara dice lápiz Porque es de lavaje, así no se va a ver Continuamos En maquillaje salió sombra, cachetes La sombra va en los cachetes Vamos a ponernos... no sé, me parezca como a Pikachu ahora Sombra en los cachetes Me gusta Esto es todo La tiramos para allá Llegamos acá En maquillaje sale sombra de color blanca Vamos a buscar la sombra de color blanca Y acá en cara sale ceja La sombra blanca en las cejas Sombra de color blanca en las cejas Mmm, perfecto Quedamos un poquito un pelito Labial Y en cuerpo sale labial en las pestañas Que está el labial roja puta perro Pasión que utiliza mi longa Tiene que ir en las pestañas A ver cómo está quedando... Uy, a ver cómo está quedando el labial en las pestañas No sé, esto es horrible Cuando se termina con todos los papelitos que se hace Wuh, se tiran al aire Creo que soy un total desastre maquillándome Pero... Bueno, eso es lo que hay Así que espero que les haya gustado Ahora me queda tallar a mis compañeros Que son Irina, Taluz, Akemi, a Juancovich Juanco Perra, hasta España Así que espero que les vaya muy bien Que se maquillen así de hermoso Creo que así fue como me veo Aaaaaah Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así recuerden darle puñito arriba También compartirlo con todos sus amigos En todas sus redes sociales Obviamente seguirme a mí En todas mis redes sociales Que siempre se las dejo en la parte de acá abajo En la cajita que todos conocen como información Nada más me queda decirle que... ¡BAY! 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 ¡BAY!